El Yoki Verde Es triste que un caballo de madera esté arrombado en el desván. ¿Qué puede hacer ahí? Sin luz, sin niños, en medio de trevejos y espesas telarañas. Pero un día llegó Mephisto, el gato negro, y quiso mecerse como en los viejos y felices tiempos. El caballo de madera quedó encantado y le dijo al gato una y otra vez, ¡Mésete hasta que te pongas verde! Y en realidad el gato se meció hasta ponerse verde. Le dijo, ¡Mira! ¡Ahora estoy verde y ya no puedo dejarme ver en ninguna parte! El caballo de madera le dijo con mucha astucia, ¡Mésete otro rato! ¡Tal vez te vuelvas a poner negro o por lo menos azul oscuro! El gato se meció y se meció, pero no sirvió de nada. Siguió verde, cada vez más verde y más verde. ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Ya no puedo hacer nada en esta casa! ¡No dejaré que los ratones se burlen de mí! El caballo de madera estuvo de acuerdo. ¡Móntate en mí y nos meceremos por ahí! ¡Siempre quise conocer el mundo, pero siempre venían nuevos niños y querían mecerse! ¡Vámonos! El caballo de madera saltó por la ventana con el gato verde. El gato se aferró a él con sus garras. Galopaban por las calles, por las plazas, los puentes, admirados de lo que veían. Y el gato verde le preguntó, ¿Ya estoy negro otra vez? El caballo de madera le contestó, ¡Quédate verde! ¡No te preocupes! Así llegaron a un hipódromo cuando empezaba una gran carrera. Sonó un disparo y los caballos arrancaron el galope. El gato verde dijo, ¡Vamos, corre! ¡Seré tu yoki! ¡Es algo que siempre quise ser! ¡La carrera fue inolvidable! El caballo de madera iba muy atrás del último caballo. Y el gato le dijo, ¡Calma, calma! ¡Respira hondo! ¡Cuando yo diga, ahora, sale disparado! Cuando el gato verde dijo, ¡Ahora, hubo que ver cómo corrió! El caballo de madera corrió como el viento. Cuando no podía pasar junto a los caballos, se colaba entre sus patas. Pronto pasó incluso a los caballos de la delantera. Y el gato verde gritó, ¡Querido amigo, eres fabuloso! ¡Sigue así! ¡La victoria es nuestra! Todo el mundo estaba de pie en las tribunas, hasta la reina. Y se oyó una exclamación. ¿Se ha visto cosa igual en el mundo? Habían ganado la carrera. Se hicieron ricos y famosos. A veces, el gato verde se ponía realmente negro, pero solo de noche.